Buenas, mi nombre es Dania Álvarez y soy agente de bienes raíces aquí en el área de Tampa Bay. He estado ayudando a personas como usted por 12 años y tengo experiencia en el área de ventas regulares, short sales y foreclosures. Si usted tiene alguna pregunta sobre su próxima compra o venta, llámenme o visita nuestra página de web y contáctenme. Estamos aquí para ayudarles.